El pájaro loco en la carrera triacuática. No hay nada más relajante que no hacer nada en todo el día. ¡Hola, loquillo! Hoy es la gran carrera triacuática en la playa. ¿Serás mi entrenador? Ah, no, nada de eso, Winnie. Suena a demasiado trabajo. He estado practicando los tres eventos. ¡Nargación! ¡Lavados! ¡El sorteo! Bueno, ¿qué dices ahora, entrenador? No me interesa. ¿Ya te mencioné el premio? ¿Dijiste el premio? Los ganadores obtendrán dos semanas de vacaciones tropicales a bordo del más grande y divertido yate del mundo. ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos a la playa y ganemos el premio! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Bienvenidos a la playa de playas, donde se llevará a cabo la carrera triacuática que combina natación, museo y surfeo. Oye, jefecito, discúlpame. Este premio me recuerda al cielo de mis encantos que... ¿En qué hiciste? Tenemos una carrera que ganar, enano. Así que concéntrate en algo. ¿En ganar? En engañar. En el primer evento tendrán que nadar kilómetro y medio directo hasta la boya, donde el ganador reclamará la primera de las tres banderas. Bah, eso no suena tan difícil para mí. Puede ser, porque yo seré quien tenga que nadar. Buena suerte, chicos. Y acostúmbrense a ver esto, porque estarán detrás de mí desde el principio hasta el fin. ¡Eso nunca! ¡Nosotros ganaremos! ¡Ja, ja, ja! ¡No me digas! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárate para nadar, inútil! ¿Ah? ¿Nadar, jefecito? Yo no sé nadar. Me voy a hundir. No te preocupes. Cuando oprimas este pequeño botón, serás instantáneamente inundible. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Auxilio! ¡Me voy a hundir! ¡Auxilio! ¡Estoy nadando, jefecito! ¡Estoy nadando! ¡Cierra tu pico y nada más rápido! ¡Oye! ¿Por qué te detuviste? ¡Ese buitre nos tendió una trampa! ¡Adiós, perdedores! ¡Hay que darles a esos tramposos una elección! ¡Necesitarás más que una cuerda para ganarnos, buitre! ¡El tramposo en pozo! ¡Qué malo suene! ¡Bien hecho, amigo! ¡Ganamos la primera bandera! ¡Ay! Yo sabía que podía hacerlo. ¡El siguiente evento, buceo profundo! ¡Ay, jefe! ¿Estás seguro que necesito todo este peso? ¡Es la forma más rápida de llegar al fondo y a la siguiente bandera! ¡Quieres ganar el premio, ¿no es así? ¡Claro! Pero me gustaría ser yo quien colocara las piedras en tus pantalones. ¡Atención, competidores! ¡Ya pueden bucear! ¡Gárale, Swinny! ¡Ahí vas! ¡Otra vez el buitre tramposo! ¡Adiós, no! ¿Todo de nuevo? ¡Por eso que ustedes necesiten una mano! ¡Los felicitos! ¡Hay un empate! Ya que la competencia de buceo la ganaron Winnie y el Pájaro Loco. Eso significa que habrá desempate en la última competencia. Winnie, tú ocúpate de lo tuyo y yo me encargaré de las trampas. ¡Esta vez ganaremos tranquilamente! ¡Claro que sí! ¡Ay, cielo! ¡Claro, jefecito! ¡Creo que esto no está funcionando! ¡Esto te servirá! ¡Y deja de quejarte! ¡Ahora hay que ocuparse de esos carpinteros de una vez por todas! ¡Cielos! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Tanquilízate! ¡Soy yo! ¡Chispas! ¡No a todos les queda ese look, jefecito! ¡Pero a ti sí! ¡Ahí va una ola, Winnie! ¡Ese pez se está contaminando nuestra agua! ¡Ah! ¡Tiburón! ¡Ese pez se llama el tiburón buitre! ¡Tiburón! ¡No me encargo de él, Winnie! ¡Eh! ¡Está la passions! ¡Y aquí viene el ganador de la competencia! ¡Aún no llega a la meta! ¡No ha traspasado la bandera! ¡Ay, no puede ser! ¡No puedo alcanzarla! ¿Qué ha hecho, Winnie? ¡Los ganadores son Winnie y el Pájaro Loco! ¡Corre, amigo! ¡Sí, jefecito, sí! ¡Ay! ¿Quién no llame a esto? ¡El paraíso está loco! ¡Nuestros enemigos están en otro paraíso! ¡Suscríbete al canal!